y qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador esta vez nos encontramos ni más ni menos que en nuestra capital san salvador donde los llevaré a recorrer el paseo general escalón una zona de mucho prestigio en la capital en estos momentos estamos transitando por este que es el bulevar de los próceres en sentido hacia el poniente pero más adelante nos vamos a descargar a la derecha para incorporarnos a la avenida jerusalén en sentido hacia el norte así es que mis amigos prepárense porque hoy vamos con una nueva aventura por el centro de san salvador este carril a la derecha tiene doble funcionalidad puesto que podemos tomar el retorno o incorporarnos a la alameda manuel enrique araujo tanto para ir al sector del salvador del mundo o hacia santa tecla pero nosotros vamos a continuar siempre recto debo comentarles que la hora en la que he grabado el vídeo es un trayecto de la mañana es por eso la razón de que no se observa muy fuerte la luz del sol a partir de aquí esta vía se convierte en el bulevar monseñor romero que además para ponerlos en contexto también conduce hasta santa ana para que tengan una referencia si te está gustando este vídeo no olvides apoyarme dejando tu like ya que así me estarás ayudando para que pueda compartirles más vídeos nuevos cada semana si pueden observar este tramo es bastante rápido y no es para menos ya que funciona como una conexión entre la zona central y occidental del país donde pues cada día transitan muchas personas para movilizarse de un sector a otro ya casi nos vamos acercando al tramo donde tomaremos la avenida jerusalén y aquí nos hemos descargado al carril derecho para empezar a transitar por la avenida jerusalén en sentido hacia el norte esta arteria a la que vamos a entrar en ocasiones si es bastante pesado el tráfico puesto a que como conducen nuevamente hasta unos sectores céntricos de san salvador hay mucha afluencia de tránsito ahora sí mis amigos vamos en sentido hacia el norte por la avenida jerusalén que es la que nos llevará a la intercepción con el paseo general escalón esta avenida jerusalén en sentido hacia el sur es decir en sentido opuesto al que vamos conduce hasta el sector de los centros comerciales que se ubican sobre la calle hacia santa tecla más o menos hasta ahí llega allá al fondo la montaña que podemos observar es una de las que se ubica o más bien de las que forma parte del volcán de san salvador un dato curioso de esta avenida es que una parte se encuentra en el departamento de la libertad para ser específicos en santa tecla y la otra en san salvador hay que decir que hay una infinidad de calles y avenidas que nos permiten movilizarnos sin darnos cuenta de un municipio a otro o de un departamento a otro aquí a la derecha hay una calle que nos permite incorporarnos a la alameda manuela enrique araujo pero continuamos recto para buscar la intercepción si eres nuevo viendo mis vídeos te invito a que puedas suscribirte al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos recorriendo el salvador este sector por el que andamos es prácticamente la zona oeste de san salvador debo comentarles que alrededor del que vamos a llegar es probablemente uno de los que posee un orden bastante bueno ya que fue pensado no solo en regular el tráfico vehicular sino también el de los peatones y ya van a observar que cuenta con pasarelas para evitar de alguna manera algún tipo de accidentes que pudiesen ocurrir y acá mis amigos vamos incorporándonos ya al paseo general escalón vamos a girar a la derecha más adelante para dirigirnos en sentido hacia el oriente esas que han observado son las pasarelas de las que les comentaba y este de acá pues es el redondel así es que mis amigos empezamos a transitar por el paseo general escalón ahorita vamos ya en sentido hacia el oriente y como primera impresión observamos que está constituido por dos carriles en ambos sentidos dando así un poco de fluidez al tráfico ya que hay horas en las que el tránsito por acá es bastante lento a continuación se viene el segundo tramo del vídeo en sentido de oriente a poniente por el hecho de que el sol ahorita está de frente y aquí nos encontramos ya siempre en el paseo general escalón pero precisamente en el redondel fuentes beethoven un redondel que en el sector sur está ubicada la plaza argentina y en el sector norte fuentes beethoven así es que vamos a continuar por acá recto para incorporarnos a la arteria principal del paseo escalón ahora sí estamos ya de nuevo en la vía principal del paseo general escalón pero ya con más iluminación y ya en sentido de oriente a poniente así es que ahora sí conoceremos los datos básicos de este sector de san salvador este mis amigos es un sector privilegiado en san salvador puesto a que en él se encuentran uno de los sectores más comerciales de la capital en el sentido y como pueden observar a los costados se ubican distintos lugares de comercio entre ellos comida rápida bancos centros comerciales por naturaleza super tiendas electrónicas entre otros esta arteria se extiende o más bien lo que se le denomina paseo general escalón inicia desde el salvador del mundo y finaliza hasta la intercepción con la calle mirador de hecho el paseo escalón se divide en oriente y poniente lo que indica la separación es el redondel que pasamos al principio aproximadamente toda esta arteria mide poco más de 4 kilómetros es esa la extensión con la que cuenta me gustaría saber en los comentarios si ya conocían este sector de san salvador y si no lo conocían pues a ver sus impresiones al observar estas imágenes por acá cerca a los costados de esta calle se encuentra la colonia escalón que próximamente vamos a conocer en otro vídeo realmente considero que este es un sector comercial muy interesante puesto a que es tan variado que no hace falta movilizarse a otros sectores para realizar algún tipo de diligencia más cuando de comprar artículos o productos se refiere poco a poco el paseo general escalón ha ido remodelando bastante bien sus estructuras y no es para menos ya que es una importante conexión hacia los sectores céntricos de san salvador pasando de aquí se llega al salvador del mundo y posteriormente a la avenida rusbel para entrar de lleno al mero san salvador ya casi estamos llegando al redondel más ferrere que es el que se puede empezar a observar allá al fondo esa es una zona utilizada por bastantes personas que se ejercitan día con día ya lo van a observar cuando nos acerquemos y tengamos una toma panorámica y aquí estamos ya en el redondel más ferrer a la derecha nos conecta a la avenida más ferrer y a la izquierda pues a la avenida jerusalén que es por donde veníamos transitando y desde aquí ya podemos observar algunas personas que están realizando actividades de ejercicio muy interesante porque eso le da como que más dinamismo acá a la zona y es así mis amigos como llegamos al final de nuestro recorrido por el paseo general escalón espero que les haya gustado que haya sido de su agrado y les invito a suscribirse si aún no lo han hecho para que no se vayan a perder nada del contenido que cada semana estoy compartiendo así es que mis amigos nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!